La vida mía Mi sueño es pensar que el día de mañana hay realmente unas políticas en los organismos del Estado Que realmente van a encaminarnos a que haya un país con muy buen manejo de medio ambiente Con muy buen manejo de polinizadores Preocupados por la alimentación de los colombianos Ese es un sueño que para mí es posible y quiero verlo